hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar una figura precisamente del anime sailor moon y bueno en esta ocasión se trata de esta figura que bueno he estado anhelando comprarla y por fin la tengo en mis manos de hecho la compré en una juguetería especializada en hobbies también de la cadena idion acá en santiago de chile y bueno y bueno y esta figura bueno me costó me costó bastante cara como 64.990 me costó y pero por fin la tengo en mis manos y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de sailor sailor moon en esta ocasión sailor chibi moon o en otras palabras chibiusa su kino versión sh figuras de bandai bueno primero que nada bueno vamos a retirarla por un momento de su base pedestal la vamos a dejar a un lado y vamos a revisar la figura bueno como todos sabemos en la versión tanto estadounidense como latina de sailor moon chibi usa chibi usa su kino se llama rini su kino el resto no se los voy a decir porque los que vieron mi vídeo review anterior de este mismo personaje pero revisando a revisando la versión de funko pop de también de sailor chibi moon ya deberían saberlo así que en esta ocasión descartó por completo decirle más datos y bueno bueno y acá pueden verla bueno podemos ver que es el mismo diseño del anime como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que su cabello es de color rosado y podemos ver que podemos ver que tiene cuatro cuatro coletas no en realidad cuatro cuatro moños no quería decir que tiene tiene dos moños con forma de oreja de conejo por eso viene de ahí su nombre pequeño conejo de la luna también que se con el cual se conoce a su madre de con el cual se conoce su madre de del presente o sea usagi su kino como conejo de la luna y todo eso y podemos ver que tiene dos coletas están saliendo precisamente de sus moños con forma de oreja de conejo y bueno podemos ver que están decoradas con estos con estas joyas decorativas de color blanco con con unos puntos de color rojo grandes bueno podemos ver que bueno podemos ver que está podemos ver los detalles de su cara bueno podemos ver que tiene simulada su tiara en color dorado con su joya central en color rojo podemos ver que sus ojos precisamente son de color rojo como ustedes pueden apreciar o quiero decir de color rojo oscuro podemos ver que tiene detalladas sus pestañas y sus cejas sus mejillas también están detalladas su boca está simulada simulada y detallada y también está simulada su nariz y bueno bueno podemos ver que su blusa es de color blanco también pero con su cuello marinero color rosado con líneas en color blanco podemos ver que su podemos ver que el lazo central de su blusa es de color rojo con este con esta joya de color de color dorado con un punto de color rojo sus guantes son de color rosado sus guantes son de color blanco también y con bordes en color rosado sus guantes son de color blanco también y con bordes en color rosado la falda es de color rosado también y podemos ver que el lazo trasero de su falda de color rojo como ustedes pueden apreciar podemos apreciar que sus botas sus botas de tacón son de color rosado son de color rosado con bordes en color blanco y podemos ver ahí unos pequeños tacones bueno que igual hace verse bastante atractiva y sexy y bueno muy muy bonita esta figura y bueno vamos a volver a incorporarla en su base pedestal bueno 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 ahí la puse en su base pedestal y ahora a continuación les quiero mostrar los accesorios que posee esta figura bueno bueno acá podemos ver que tiene esta es una pieza que representa obviamente a su cabello también de color rosado también de color rosado y vamos a ver que tiene estas joyas decorativas que están representadas como alas de ángel como ustedes pueden apreciar igual que en la versión de su madre usagi suki no o sea sailor moon y bueno esta esta vamos a apartarla y bueno y acá podemos ver precisamente las estas son las caras intercambiables que posee precisamente esta figura bueno y podemos ver acá bueno y podemos ver en esta pequeña caja de plástico transparente aquí las manos intercambiables que posee esta figura y podemos ver aquí su arma un calidoscopio como ustedes pueden apreciar bueno en su versión de usagi suki no en su versión de super sailor moon también usa una versión también usa como arma un calidoscopio y bueno bueno y ahora esperen un momento a continuación les voy a hacer unos comparativos de tamaño con otras figuras de sailor moon que tengo esperen un momento bueno bueno acá está mi otra versión de sailor chibi moon en esta ocasión la versión de funko pop bueno podemos ver que bueno esta figura se ve un poco más como todo funko pop se ve mucho más con cabeza grande que esta otra como ustedes pueden apreciar así que las dimensiones entre ambas figuras son diferentes así que esta vamos a apartarla y voy a traer más figuras así pero un momento bueno en esta ocasión traje más figuras bueno acá están acá están precisamente mis otras mis otras versiones de sh figuras de bandai de las outer senchi bueno por ejemplo por un lado tenemos a michiru kayo o sea sailor neptune a haruka teno o sea sailor uranus y aquí tenemos también junto a sailor pluto o sea y aquí tenemos también en la versión en la versión de mi versión de mi versión de esta marca y bueno bueno podemos ver que entre estas cinco figuras no hay mucha diferencia bueno salvo que esta tiene menos estatura que estas otras como ustedes pueden apreciar y bueno ahora ahora estas voy a apartarlas y voy a a un último comparativo esperemos un momento bueno acá está mi versión de acá está mi versión de super sailor moon o sea de usagi su kino también de la línea sh figuras de bandai voy a ajustar un momento para que no se me pueda caer porque esta es la figura de sailor moon más difícil de estabilizar y bueno bueno voy a dejarla así aunque esté chueca pero no tengo otra manera de estabilizar y bueno podemos ver que esta figura se ve también mucho más alta que esta otra como ustedes pueden apreciar y bueno y bueno y bueno finalmente para recomendar esta figura bueno se la recomiendo a todos los fanáticos como yo del anime sailor moon ya los fanáticos de cualquier otra serie de anime o otra película de anime también se la recomiendo 100% y bueno también quería decirles que bueno esta figura como yo ya le dije al principio me costó 64.990 es uno de mis juguetes más caros la compré precisamente la juguetería irion acá en santiago de chile bueno y 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 bueno a conformar de en la versión de sh figuras de bandai con solamente con super sailor moon que o sea osagi su kino que ya revisé hace ya dos años atrás y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao